Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Los casos de violaciones contra niños trascienden con preocupante frecuencia en el país. El abuso sexual en menores de edad es un flagelo que figura en casi el 50% de las denuncias por iniquidades contra ese segmento de la población. Solo en 2016 se registraron en América Latina 30.000 casos de menores de edad abusados sexualmente, cifra que podría ser la punta del iceberg considerando que en muchas ocasiones tal atropello queda en opacidad. Un estudio revelado por medios locales reporta 4.130 casos de embarazos en adolescentes entre los meses de enero y mayo del 2017, muchos de ellos a causa del abuso sexual de familiares, amistades y allegados al entorno conocido. En diciembre del 2016, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de INAF reportó 900 casos de embarazos en niñas víctimas de abuso sexual. Lamentablemente, Honduras lidera el mayor volumen de menores de edad embarazadas a causa de abusos sexuales en el continente americano. Estadísticas de la Dirección Policial de Investigaciones dan cuenta que en los primeros cinco meses del 2017 se recibieron 162 denuncias de violación. Por intento de abusos se contaron 68 denuncias. La Fiscalía de la Niñez, en el primer trimestre del 2017, informó que el 45% de denuncias que son de su conocimiento son por abusos sexuales en perjuicio de niños. La Fiscal Especial de la Niñez, Marisol Rodríguez, confió que las agresiones sexuales se han incrementado en menores de 10 años, así como en niños. Las causas de este flagelo radican en la pobreza, mayor visibilidad de la juventud, cambios sociales y culturales en desproporción con el marco jurídico, como sucede en el caso de las redes sociales, ya que a través de ellas la infancia es atraída ante el desconocimiento de los padres de familia. El fenómeno no es exclusivo ni local. Hace unas semanas en España, trascendió el caso de una familia boliviana cuya hija de 10 años de edad, abusada sexualmente por su propio hermano de 14 años de edad, por lo que quedó embarazada. En Honduras, el Código de la Niñez determina que quien tenga conocimiento sobre abusos a menores deben denunciarlo ante las instancias correspondientes. El reclamo ante las autoridades competentes por esta clase de delitos se puede hacer de forma anónima. Los hechos plasman a diario innumerables casos de violaciones sexuales y maltratos contra niños, especialmente por personas del entorno familiar o allegados, que se aprovechan de la confianza para llevar a cabo sus malignas pretensiones. El 8 de enero anterior, la policía capturó al padrastro y a un particular en la comunidad de San Manuel de Coloete, departamento de Lempira, por abuso sexual en perjuicio de una hijastra de 10 años de edad. Recién el martes anterior, en la colonia 3 de mayo de Comayagüela, la policía capturó a Olvin Adaliz Amador Juárez, de 33 años de edad, acusado de violación especial en contra de un menor de edad. Los casos de un adulto que abusaba sexualmente de una menor discapacitada, un testigo de Jehová señalado como violador en serie, o el sexagenario que por varios años violó a su madre de 98 años, son apenas algunas de las horripilantes historias que trascienden al conocimiento público. El delito de violación se castiga con cárcel de hasta 25 años. Los actos de lujuria, la sanción penal va de 5 a 8 años. Incluso la pena aumentada en un tercio si la víctima es menor de 14 años. La sociedad hondureña debe denunciar todo tipo de sucesos que violentan los derechos del niño. También debe existir la cultura de denuncia que es un mandato de la ley, un categórico e imperativo que contribuirá en gran medida a detener esta repudiable realidad. Para la entrevista, Samantha Velásquez y Gisela Calix. Buenos días, Honduras y El Mundo. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Nos pueden seguir en Facebook Live. Recuerden, saludo a mis compatriotas que nos ven allá en los Estados Unidos a través de Centroamérica TV. Y si en algún momento usted va a salir, nos puede sintonizar por Radiovisión Honduras en las frecuencias 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula. También nos pueden sintonizar en la 93.5 en la zona central, la 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en la cálida choluteca. Como decía el reportaje de Carlos Zelaya, que estaba locutando Samantha Velásquez y Gisela Calix, vamos a hablar del alza en el abuso sexual en Honduras y los embarazos en menores de edad en el país. Tengo tres distinguidas invitadas. Primero voy a saludar a Ismania Platero, ella es defensora de los derechos humanos. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. También está con nosotros Ninoska Alfaro, ella es psicóloga. Buenos días, gente. Buenos días, es un gusto. Y también está con nosotros la abogada Keila Herrera. Bienvenida, Keila. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, cuéntenme, ¿qué creen ustedes que ha causado el aumento de casos de abusos sexuales en menores de edad del país? Y antes de ir al aire con ellas, estábamos hablando que, al menos ahora, se denuncia que hace muchos años nadie tenía valor de hacer este tipo de denuncias y también, pues, no había tanto medio de comunicación, pero ahora sí se están haciendo las denuncias, pero tenemos el problema que ha aumentado. Han aumentado las violaciones, también los embarazos en menores de edad en el país, da a pesar. Hemos pasado noticias de muchachas de 13 años que salen embarazadas. Iniciamos con Ismania. Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Gracias. La problemática de la niñez no es nueva realmente esta situación, sino que ahora, debido al alto grado de impunidad que se da en Honduras, en diferentes casos y la falta de aplicación de la justicia, estos casos son reincidentes y han aumentado en los últimos días. Hay que hacer notar que hubo un tiempo de que el Estado de Honduras capacitó un promedio de 20 oficiales de policía. Creo que de esos 20, ahora solo están como unos 15 certificados por organismos internacionales. En el tema de trata de personas y abuso infantil, y desgraciadamente estos policías, después este grupo de expertos, fueron desarticulados y enviados a otros puestos de menor relevancia. Este proyecto en este entonces era manejado por la embajada americana y también por el programa del Comando Sur de las Américas, en donde habían habilitado un número que era la línea 101 para denunciar no solo la violación infantil en la etapa de prevención, sino que también la trata de personas que es uno de los crímenes transnacionales y que ocupa el tercer lugar a nivel mundial y no está siendo visualizado desde esa perspectiva por ninguno de los estados de Honduras, ni siquiera por organizaciones de derechos humanos. Está también el hecho de que la mayoría de las poblaciones y en los lugares donde hay más vulnerabilidad para los niños, es los centros donde no hay también un programa de protección para niños que están en orfandad o niños que han quedado sin su madre o sin su padre o que se han ido del territorio nacional y tienen que retornar y vienen a ser víctimas de abuso. Y otro es el problema de las redes sociales que a través del sex extortion, que antes lo manejaba también la Interpol de Honduras, los niños son fácilmente una presa para que organizaciones criminales a través del Internet puedan vender desde un arma hasta uno o dos niños y estos son utilizados también para delinquir muy fácilmente y ser reclutados por organizaciones criminales. ¿Qué tanto daño ha hecho esto de la Internet, de las redes sociales? El Internet, las redes sociales, bueno, tienen un punto favorable que es el hecho de que puede unir a las familias. Pero cuando hay niños que son muy pequeños y que no están controlados, vigilados por sus padres, estos niños se convierten en una presa muy fácil para depredadores como los pedófilos, los que hacen uso de la pornografía infantil. Tenemos una población nosotros en Honduras de niños muy realmente pobres con grandes necesidades y donde estas artimañas a través de los medios informales de comunicación como las redes sociales permiten o facilitan que los niños puedan incorporarse sin saberlo cada día más y más en lo que nosotros conocemos como células rojas, el crecimiento de células rojas. O sea, grupos delictivos que a veces hasta promocionan el hecho del crimen, en otros lugares hasta las guerras, para el reclutar a niños y para inducirlos como mulas a veces o para el tráfico de drogas o el tráfico de órganos. Entonces, estas redes sociales no son realmente fiscalizadas por los padres que deberían de serlo. La mayoría de niños en poblaciones vulnerables o donde los niños son un factor de protección y donde no está haciéndose nada para ayudarlos a ellos precisamente, son fácilmente expuestos y es muy fácil que uno vaya a los puntos fronterizos, ya sea del sur y en la costa norte, en donde muchos de estos niños a través de las redes sociales también se convierten en parte del turismo sexual en esta época. Eso es bien lamentable, es muy fácil. En la población carcelaria, para el caso, hay un gran porcentaje de los que están privados de libertad que son personas inocentes y que han sido tal vez señalados por una persona que no quiere o se hace enemiga de un hombre y es muy fácil acusarlo también de una violación sexual porque hay que hablar que no todos, a veces todos los que están presos son los que cometen esos delitos sexuales, pero en su mayoría gozan de impunidad y el que viola a un niño lo va a hacer y lo va a hacer en reiteradas ocasiones. Mientras no se le aplique la justicia con todo el peso de la ley, él va a seguir cometiendo estos delitos en las calles. Sí. Abogada Keila, ¿qué piensa usted que tiene que aportar? Sí, bueno, importante lo que mencionaba Ismania, reconocemos que todo esto ha venido a provocar un grave daño a lo que es la niñez de nuestro país, agregar a esto también la carencia de valores, que es muy importante, que esta carencia de valores es la que también viene a ser un añadido a todo esto, la no prevención, que es una campaña que debe ser socializada día con día, de cómo prevenirlo, de ir formando, enseñándole a las madres, padres, a los cuidadores, incluso a los mismos niños, irlos formando en las medidas de prevención que ellos pueden tener, en el saber encontrar esos hallazgos, señales de cuando un niño puede ser víctima de abuso sexual en sus distintos escenarios. La falta de la cultura de la denuncia es muy importante porque, como mencionaba Ismania hace un momento, cuando un agresor abusa de un niño y no recibe la pena, la sanción, no es castigado legalmente por ese delito, fácilmente él va a poder volver a abusar de otro niño y así en una secuencia y en una cadena de daño. Pero si nosotros promovemos esa cultura de la denuncia y se logra fortalecer cada día más los métodos de investigación y presentación de estos requerimientos fiscales con medios probatorios contundentes, estamos seguros que esto tiene que ir en disminución, ese es el propósito, no nos vamos a conformar y aceptar esta realidad de un aumento al daño, estamos trabajando para hacer una prevención y lograr con esto una disminución. Otro factor importante, también podemos mencionar la pobreza, porque debido a los niveles de pobreza que agobian, estamos viendo madres, padres que salen a trabajar y cuyos hijos quedan solos en las casas expuestos a que cualquier persona pueda causarles un daño. Hablando en el aspecto de las redes sociales, otro factor también muy influyente, ya que actualmente usted se va a encontrar con niños de 5 años, 4 años, que fácilmente le utilizan un celular, ya tienen sus redes sociales abiertas y todavía no tienen la madurez ni la capacidad para poder manejarlas, y peor aún cuando no lo hacen bajo la supervisión de un adulto. Entonces, Ahí, pero es que los papás, alcahuetos. Correcto. Bueno, en las escuelas donde son escuelas pagadas, bilingües, los niños se pelean por quien anda el celular más moderno, y son niños pequeños, ¿verdad? ¿Qué le dice usted a los papás? Bueno, esa es parte de la responsabilidad, uno, que tienen como padres, y otra que la ley se lo demanda. El artículo 83 del Código de la Niñez, que fue reformado en 2013, les dice que la responsabilidad directa de generar esa protección es del padre y de la madre. Entonces, al final de todo, los primeros que tienen que generar esa protección, antes de exigírsela al Estado, a las instituciones, de tocar puertas, son los padres. Si el padre se pone en su posición real, haciéndose cargo de la responsabilidad que adquiere, que no solo es criar a un niño, que no solo es educar al niño, sino que también generarle ese ámbito de protección que el niño necesita dentro de ese entorno, porque el hogar es un entorno de protección, la escuela es un entorno de protección, pero en ese ámbito es el padre el directamente responsable y la madre, no solo de supervisar, sino lo que usted dice, ver cuándo ese niño está preparado para poder adquirirlo, ver cómo lo maneja, ver quiénes son sus amigos, cuáles son las personas que tiene ahí, y el llamado que yo le hago a estos padres es generarles conciencia, generarles conciencia que nosotros como padres debemos generar esas medidas de prevención, si nosotros nos alertamos, si nosotros formamos a nuestros hijos, les enseñamos las partes de su cuerpo, les educamos en qué partes de su cuerpo nadie tiene que tener acceso, que son privadas, las situaciones incómodas que ellos pueden sentir, y nosotros respetamos y no hacemos caso omiso a esto, nosotros podemos ser ese factor de disminución, no factor de multiplicación, y ahorita esos padres, como usted lo mencionaba, alcahuetos, consentidores, no se están dando cuenta que le están abriendo las manos a estos agresores, exponiendo a sus hijos por medio de redes sociales, e incluso sin cuidado de quienes son sus amistades, sus entornos más cercanos. Sí, Ninoja, usted es psicóloga, ¿qué le puede decir a la población de esto que está pasando en el país? Así es, bueno, primeramente muchas gracias por la apertura de este espacio tan importante para hablar acerca de un tema que realmente es delicado, pero que al mismo tiempo estamos todos y todas en la obligación de conocer, ¿verdad?, cómo poder prevenirlo, qué signos, qué síntomas observar en nuestros niños y niñas para darnos cuenta que realmente están siendo víctimas de abuso sexual. Realmente este no es un tema, como ya se mencionaba, nuevo, ¿verdad?, es un tema de mucha antigüedad, y es un tema en el que hasta ahora, debido a la información, tal vez ya las personas han perdido el miedo de realizar una denuncia. La Dirección de Niñas, Adolescencia y Familia, en este caso, está realizando esfuerzos, ¿verdad?, muy grandes, con todo el equipo personal especializado que trabaja en ello. Realmente desde la parte psicológica, pues el diagnóstico de un abuso sexual infantil es un poco complejo, sin embargo, se puede realizar a cabo, se puede llevar a cabo realizando entrevistas, ¿verdad?, la manera en la que juegan los niños es un factor clave también, lo que es el historial clínico, lo que es también la parte médica, ¿verdad?, la parte de exámenes físicos también es muy importante. Existen ciertos factores que son de mucha consideración, y uno de ellos son las estadísticas, por ejemplo, uno de cada cinco niños que son abusados, el 95% de estos niños son abusados por un familiar, por una persona que está cerca de ellos, por un tío, por un primo, por un amigo, por un vecino, el 95% de los casos. Entonces, quiere decir que debemos de estar alerta y debemos de pensar y tener claro que las personas que están más cerca de nuestros niños y niñas son aquellas personas que pueden causarles daños que realmente son irreversibles. El daño que causa un abuso sexual, el trauma psicológico que causa es perdurable, y dura, ¿verdad?, para toda la vida, aún sometiéndose a un proceso terapéutico realmente. Sí. ¿Los reportes de las estadísticas de este año y del anterior? En materia de violación infantil, pues yo no manejo cifras exactas realmente, no sé si la representante del DINAP, pero yo pienso que algo a lo que me he enfrentado más delicado todavía es la re-victimización de los niños cuando los padres van a hacer un procedimiento judicial para encarcelar al violador. Desgraciadamente, es una de las cosas más duras re-victimizar a una niña y más dura todavía cuando se van a hacer estos exámenes a los niños. Porque no es que es más fácil enfrentar a la niña, pero para un varón, incluso hombres ya mayores que también han sido víctimas de violación, ellos a veces tienen que guardar esto que les ha ocurrido, porque eso se está dando mucho en adolescentes. Ellos tienen que guardar esto porque la vergüenza de someterse a un juicio y ser otra vez re-victimizados, o ser otra vez recordar por muchas veces esta situación de acoso, de ataque, es muy duro. Yo pienso que Honduras, en todo su contexto, estamos hablando que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos habló de un promedio entre el año 2007 hasta la fecha de 52.862 madres que fueron asesinadas, mujeres que han sido asesinadas en el territorio nacional. De estas cifras estamos hablando que una gran cantidad, yo presumo que tal vez no sean las 52.000, pero quizás póngale que 30.000 niños están sin madre ahorita en Honduras. No digamos los niños también que tienen sus padres ahorita en estado de privación de libertad, y que estos niños también están creciendo sin la guía de madre, sin la guía del padre, como decía la abogada igual, sin ese patrón de valores que debería de ser el centro de la familia y conscientes de que la familia es, como nos dice la sociología, el núcleo de la sociedad. Estamos viviendo una sociedad matricentrista o patricentrista, en donde los niños no están teniendo realmente el sustento moral y el soporte porque hay prioridades, que es la comida en la mayoría de los hogares. No hay tampoco un censo a nivel del estado de Honduras ni de las organizaciones de cuántos niños están en orfandad y en la mayoría de estos niños que están siendo víctimas de violación sexual y de acoso y de intimidación, y que están siendo víctimas de la trata, no solo trata en el tema sexual o reclutamiento en el tema sexual, sino que también en el tema ahora de la extorsión, que es de los últimos delitos de más actualidad. En todos estos casos es realmente el niño que se está enfrentando solo ante un sistema jurídico que es débil, que no tiene realmente la protección que debería de tener para la niñez y el estado está relegando estas actividades, el estado como un padre sustituto en estos casos, está relegando las actividades a organizaciones no gubernamentales e iglesias que no pueden ser con el tiempo señaladas a nivel internacional y castigadas por alguna cosa que no han podido hacer o que no hicieron muy bien. Sí, está Digna Castro desde la colonia Las Colinas, acá en Tegucigalpa. Digna, buenos días. Hola, muy buenos días. Yo solo quería decirles que ahora se está hablando mucho de este tema o ha salido esto a la luz porque ahora se están dando cuenta de las cosas. Ahora los niños de alguna manera u otra pueden decirlo, pero esto no es un tema de ahorita. Toda la vida ha pasado. El problema es que antes nosotros cuando éramos niños no estábamos empoderados y no lo decíamos. Yo tuve una experiencia así y yo nunca le conté a nadie. Jamás le conté a nadie lo que a mí me había pasado. Con el tiempo yo he platicado con otras mujeres y me doy cuenta que de 10 a 8 les pasó y nunca le contaron a nadie. Y no solo estamos hablando de penetración, estamos hablando de toqueteos, estamos hablando de sinnúmero de posturas sexuales que tal vez no llegaron a la penetración, pero sí fue una violación a la intimidad y a la inocencia de un menor de edad y nunca se lo dijeron a nadie. Entonces yo creo que esta no es cuestión ni de redes sociales, ni de esto ni de lo otro. Aquí el asunto es educación al niño, empoderar al niño, empoderar al niño de su cuerpo, decirle que es sagrado y que nadie puede venir y tocarle y que en el momento en que venga o fuese un adulto u otro niño de su edad, porque también ha pasado que entre los mismos niños se han violentado porque ya un niño fue violentado por un adulto, entonces ya tiene otra experiencia. Y viene y después ellos la repiten con otro menor, decirle que ellos tienen que tener la apertura para poderlo decir, que hay maestros, que hay padres, que hay hermanos, que hay alguien a su alrededor que le va a poner atención y más que todo que les va a creer, porque a veces nosotros no creemos lo que los niños nos están diciendo y andamos buscando más pruebas, que más pruebas queremos que la palabra de ese menor de edad. Entonces yo creo que ese es realmente el reto, que nosotros empoderemos a los niños y que hagamos un plan educativo en el mismo, que metamos a maestros, que metamos a padres de familia, que de ahora en adelante, desde el mismo momento en que esta mujer esté embarazada y llegue por servicios médicos al hospital, al seguro, donde sea, se le empiece a esa madre a educar para que ella eduque después a su niño o a su niña, para que el día de mañana no sean carne fácil de cualquier persona que quiera violentarles, porque como bien dijo una de las profesionales que está con usted, eso es algo que nunca se olvida y que queda para siempre, usted queda marcado totalmente de por vida. Yo le agradezco mucho y le bendigo a todas. Gracias a usted por su comunicación. Me dice Alba O'Connor, yo leí un reporte de la tribuna donde una niña narraba que prefería dormir en las calles a seguir siendo violada por el personal de la Casa Hogar del Estado, que en las calles podía huir más de la violación que en la Casa Hogar, y los mismos pasan en las escuelas públicas. Hablaba la abogada Keyland de las estadísticas. Sí, bueno, en cuanto a estadísticas, yo creo que a este momento cualquier número, todos caeríamos en la misma opinión, sería irreal, porque realmente lo que se denuncia entra por una fuente del Ministerio Público, por ejemplo, que creo que es el que tendría el número más cercano a lo que podría generar una estadística, pero, como bien lo mencionaba la televidente, hay casos que no se logran denunciar aún en este tiempo. Hay casos que se quedan ahí en el silencio, como le pasó a ella. Hay casos en que los niños crecen y nunca se dieron cuenta que fueron abusados. Entonces, en base a eso, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia también está trabajando en lo que ella mencionaba y lo que usted nos acaba de leer. Se han generado protocolos e instrumentos donde, de parte de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, se mantiene en continua supervisión, monitoreo y evaluación de estos centros de protección donde los niños están siendo protegidos, están haciendo visitas, están haciendo revisiones, aplicaciones de herramientas, entrevistas a los niños, para que no pase lo que pasó años atrás, que los niños en esos centros, lejos de recibir la protección, pues también eran víctimas de vulneración. En estos momentos, el compromiso de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia es fortalecer esa figura en el que está el Estado, es el responsable, es el que a falta de madre, padre, un representante legal, va a tomar esa protección del niño y al tomar esa protección del niño, no es que esté tercerizado, va en una iglesia, en una ONG, no, está tercerizado por lo mismo, para que el mismo Estado no venga siendo juez y parte en todo y de esta forma, nosotros poder monitorear, poder generar exigencias, poder imponerle a estos hogares que se van a prestar este servicio de protección, que tengan que contar con las medidas mínimas de seguridad, de protección, de educación, donde el niño pueda gozar y disfrutar de todos y cada uno de sus derechos. Generar lo que la señora nos decía, generar nosotros esa confianza, sea como institución, como padres, como parte de un entorno protector, que es comunidad, escuela, hogar, para que el niño pueda tener esa apertura de denunciar, para que el niño pueda dar a conocer lo que está sintiendo, lo que está pasando y nosotros podamos ser esa voz para ellos, nosotros cada uno en el lugar que estemos actuando, que estemos conviviendo con ellos, podamos ser ese auxilio que ellos necesitan, darles a ellos esa credibilidad a la palabra que ellos tienen, porque como bien ella lo mencionaba, todavía escuchamos nosotros en la toma de denuncias niños que dicen, yo le dije a mi mamá y mi mamá no me creyó, yo le comenté a mi hermana, le comenté a mi tía y no me hicieron caso y producto de eso siguieron siendo por años, víctimas de este flagelo, pero parte de esto es poderle dar a los niños la seguridad, la apertura, la credibilidad a su palabra y es mejor prevenir que lamentar, siempre va a ser mejor prevenir que lamentar. Sí, licenciada Ninoska, ¿qué piensa? Y también de lo que dijo Castro Alfaro de las colinas, ¿qué piensa? Bueno, realmente, como ella lo mencionaba y lo reitero nuevamente, lo que es el abuso sexual deja secuelas no solamente a nivel emocional, sino a nivel de relaciones interpersonales, a nivel conductual, a nivel sexual y a nivel orgánico también. Entre ellas podemos mencionar a nivel emocional, el niño o niña comienza a presentar conductas depresivas, recordemos que la depresión en los niños no se manifiesta tanto con tristeza o con llorar, sino que se manifiesta con una mala conducta, ¿verdad? Usted puede identificar que un niño está deprimido cuando tiene un mal comportamiento que ha sido inusual en él y que ahora lo está presentando. También se manifiesta con bipolaridad, en ciertos momentos está feliz, luego de repente, en cuestión de minutos, de segundos, el niño cae en depresión, comienza a llorar, también tenemos lo que es un estado de ánimo bajo y lo que es una percepción de sí misma baja. También en la parte de las relaciones, lo que mencionaba también por medio de una llamada telefónica en este momento, el niño o el joven tiende a querer huir de su casa, ¿verdad? Ya el ambiente familiar no le parece el más adecuado, no se siente cómodo y es por lo mismo que mencionábamos porque generalmente el agresor siempre va a ser una persona que esté cerca de ellos. También en la parte médica podemos observar o el padre debe estar muy atento porque generalmente se presentan lo que son muchas infecciones vaginales en las niñas, lo que se conoce como vulvovaginitis, también se presentan muchos dolores, situaciones somáticas que son representados, que son creadas por lo que es un dolor emocional tan grande como lo es el abuso sexual, ¿verdad? También incluso se pueden presentar convulsiones cuando la convulsión no es presentada por una alteración a nivel de neurotransmisores que ya se es por una enfermedad en específico también puede darse por un dolor emocional que es tan grande que afecta al sistema nervioso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. También esta problemática se alarga ¿verdad? en lo que es el ciclo evolutivo de vida y cuando un niño llega a su adultez temprana, adultez media o tardía también puede presentar lo que son signos y de las consecuencias de lo que es un abuso sexual infantil. Por ejemplo en la parte sexual podemos observar víctimas de abuso sexual que han sido en su niñez con conductas de bastante por ejemplo podríamos decirlo inestabilidad en sus relaciones sexuales, inestabilidad en sus relaciones de pareja, mucho problema en lo que son en lo que es la parte íntima. Entonces vemos como el abuso sexual no solo genera secuelas cuando se es víctima a una edad temprana sino que también esto afecta todo el ciclo evolutivo de un niño entonces realmente la educación ¿verdad? y no pensar definitivamente las instituciones tenemos la responsabilidad de velar por los derechos y garantizar ¿verdad? el bienestar de los y las niñas eso definitivamente está claro sin embargo el primer protector deben ser los padres y los familiares entonces los padres educarnos como decía la televidente muy acertadamente informar cuáles son los signos los síntomas que podemos observar en nuestros niños no confiar ¿verdad? definitivamente creo que a veces pecamos muchas veces de incrédulos ¿verdad? y es aquí en donde se presentan muchas vulneraciones en contra de nuestros niños y niñas entonces tener claro ¿verdad? cuáles son estos signos síntomas abrir la brecha de la confianza en nuestros niños dejar de lado esos tabúes que los padres ya no pueden hablar acerca de sexualidad dejarles claro a nuestros niños el hecho de que no solamente es el aspecto físico no solamente es tocar no solamente es la situación coital no solamente es penetrar sino también el hecho de que se da en el exhibicionismo y el abuso sexual infantil no solamente como ya lo mencionábamos se da entre un adulto hacia un niño también puede darse entre otro menor de edad hacia un niño y no solamente en aspectos físicos sino por ejemplo el hecho de someter al niño a observar pornografía eso es abuso sexual el hecho de poner al niño a que observe las partes genitales de un adulto es abuso sexual también porque es una violación ante la inocencia y es una violación ante la etapa evolutiva que está el niño viviendo en ese momento no es su tiempo no es su momento por lo tanto hay muchos aspectos que debemos de manejar los con sumo cuidado sí está el señor Benito Canales desde Santa Cruz de Yojoa don Benito buenos días buenos días yo quería hacerle un interrogante mire yo quería ponerle un caso que tengo de unos sobrinos de San Isidro Choluteca que yo denuncié eso hace más de dos años sí hace más de dos años y es que no ya hay hay evidencia contundente que los niños fueron abusados y violados pero los padres cuando tocó ir a la audiencia al juzgado de paz de San Lorenzo los padres no dejaron que fueran ninguno de los niños declaran todo el tipo salió con su vivimiento provisional a nivel forense le hicieron los análisis y salieron violados y abusados y entonces la DINAC me manda a recuperarlos pero más bien lo que yo fue fue a recibir amenazas de muerte porque no pude recuperarlos ellos tenían que coordinar de esa manera entonces estamos en el mismo caso y siempre los niños estaban con esa eran ocho niños pero los que denunciamos solo son cuatro y son menores de edad sí alguien que quiera pero primero quiero darle la bienvenida a don Oscar Puerto es abogado y experto en masculinidad bienvenido gracias buenos días sí alguien que quiere responderle al señor sí lastimosamente a veces se dan estos escenarios también yo le diría para darle una respuesta el día de hoy pues nosotros podemos coordinar porque tenemos una regional que presta toda la atención ahí en Choluteca podemos coordinar el día de hoy para que usted pudiera abocarse y pudieran hacer unas coordinadas más efectivas para poder lograr avance en este caso poder hacer las derivaciones porque en el caso de la dirección de niñez adolescencia y familia si bien es cierto es el ente rector encargado de todo lo que es la política a favor y en protección de los niños también no trabaja solo trabajamos y coadyuvamos esfuerzos y podemos hacer una cadena de trabajo por medio de la policía nacional fiscalía ministerio público de organización a organización por si usted se ha sentido desprotegido como usuario usted puede abocarse el día de hoy a la regional de Choluteca nosotros podemos también hacer una comunicación con ellos para hacer una exposición de este caso que usted nos trae porque en realidad si los niños están expuestos si los niños están en vulneración los niños necesitan una respuesta entonces yo le invito para que usted se aboque a la regional y podamos hacer coordinadas más efectivas si en aquel momento no resultó pues analizar por qué no se hizo qué fue lo que faltó y qué es lo que se debe hacer ¿verdad? entonces yo le abro la invitación para que podamos darle una respuesta y podamos generarle una protección a estos niños de los cuales usted hace mención en cuanto a eso también yo quiero agregar agregar algo y es que la mayoría de los casos que los padres o las madres presentan una denuncia porque tal vez su hijo ha sido en el momento secuestrado o llevado para alguna casa y está sometido a ultrajos está sometido a vejámenes muy grandes el problema que hay en las fiscalías y tanto en la policía es que a pesar de que son niños y que debería el Estado no ser un agente opositor a la familia sino más bien un aliado estos padres no pueden poner la denuncia de manera expedita mire hemos llevado casos a veces en la noche que es cuando más se dan a veces los problemas de vulnerabilidad contra los niños en los que hay un protocolo tan grande para recibir una denuncia de un menor que tienen que ir primero al DINAP sería hora si así es el DINAP y después hacer un procedimiento al DINAP que funciona no en horas nocturnas y la fiscalía se niega a tomar la declaración cuando esto ocurre un niño ya ha pasado las 24 horas ya ha sido violado ya ha sido incluso pasado por los puntos ciegos de cualquier frontera incluso ya ha sido traficado entonces el problema no es tan fácil como ir a poner una denuncia poner una denuncia contra un niño que debería de ser tan inmediato tendría que proceder de oficio en todos los casos es un protocolo tan grande para poder llevar al juicio a un depredador de niños y a un pedófilo o a un a uno que lo recluta fácilmente como lo decía la doctora estos casos de violación que someten a los niños a reiteradas crisis de abuso los niños terminan castigando a sus padres y metiéndose a grupos ilícitos o buscando en la calle el hogar que no tienen y eso es un deber del estado darle asistencia a esos niños no es deber de las iglesias no es deber si es una parte moral que uno debe cumplir como una sociedad pero es del estado el que debe de protegerlo además de todo esto abogado hemos visto nosotros que la mayoría de los niños que han sido la mayoría de denuncias que han sido interpuestas ante el core 7 ante el ministerio público después de pelear incluso con las autoridades estos casos van hasta los 3-4 días y luego lo que hace el estado es quitarle los hijos a la familia en vez de proteger al niño lo vuelve otra vez víctima y es ahí donde entramos nuevamente en conflicto con las familias desgraciadamente no hay en Honduras tampoco un sistema a nivel de registro nacional de las personas donde pueda identificar o pueda documentar bien al niño con una huella dactilar y con una fotografía que diga que ese niño existe y fácilmente usted lo va a ver estos niños en prostíbulos de Guatemala en prostíbulos de México porque ahí es bien fácil cambiarle la documentación porque no hay un registro en Honduras que los acredite como ciudadanos hondureños los niños realmente en Honduras son el sector más desprotegido que hay de toda la sociedad estamos hablando del alza en el abuso sexual de embarazos de menores de edad en Honduras pregunta Carolina Valladares manejan algún tipo de campaña educativa para la prevención sexual para los menores en los centros educativos públicos le doy la bienvenida al abogado Oscar Puerto que también es experto en masculinidad que aportes nos puede dar a este tema muy bien buenos días creo que quisiera hacer tres ante esta problemática hacer tres anotaciones muy puntuales que podemos discutir o extendernos si lo consideran conveniente la primera es precisamente cuando hablamos de masculinidades estamos hablando de fomentar un trabajo en los hombres para un cambio de conducta el problema que tenemos es que hemos sido pues socializados en una en un modelo patriarcal hegemónico machista que nos ha deformado mucho a los hombres nuestra sexualidad ¿verdad? y entonces tendemos mucho entre las cosas ¿verdad? que tenemos tendemos mucho precisamente a tener muy distorsionada nuestra sexualidad entonces ¿qué sucede con eso? eso nos provoca ¿verdad? a que nosotros vayamos en un en un plano meramente de querer ¿verdad? ver a la a las a las a las mujeres o a los menores ¿verdad? como un objeto o una mercancía o un trofeo que se tienen acá entonces hay que hacer todo un trabajo de eso he oído ahora que hablábamos que precisamente tenemos que hacer un trabajo y aquí todavía seguimos discutiendo de guías sexuales y de la educación sexual si se debe dar o no y es una de las preguntas que hacía usted claro que debemos de retomarlas ¿verdad? pero siempre nos encontramos en una confrontación con un fundamentalismo religioso conservador que nos dice que no se debe de 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 tratar o creemos que estamos abriéndole puertas a los muchachos con educación sexual cuando lo que se está tratando es de darles herramientas para poder reducir precisamente el problema de que Honduras está peleando siempre con Nicaragua a nivel latinoamericano quien es el país que tiene más embarazos en adolescentes ¿verdad? y más pobreza entonces sí y que es una una parte de esto entonces en parte tenemos que empezar a trabajar el tema ¿verdad? lejos de arraigo de esto la nuestra ley dice que la educación es laica y el Estado también lo es entonces no veo como por qué tendríamos que estar todavía debatiendo si se debe o no debe dar educación sexual a nuestros menores cuando lo que tenemos que es proporcionarle las herramientas para que puedan ejercer en su momento y en el momento adecuado ¿verdad? tener los conocimientos para ejercer una sexualidad responsable entonces tenemos tenemos que aceptarlo y decirlo de este punto de vista nuestros menores nuestros adolescentes cada vez tienen relaciones a una edad más temprana ¿verdad? no son los tiempos que nos tocó vivir a mí que nos tocó vivir a otros ahora nuestros jóvenes tienen una una sexualidad muy activa ¿verdad? desde los 12 13 años 14 años empieza su relación pero todavía nosotros ¿verdad? estamos peleando si debemos o no debemos dar esa educación por una parte en la otra cuestión que creo que también es muy importante es y es entrar a ese tema ya muchas veces hablado ¿verdad? y discutido que es el tema de la impunidad solo denme un minuto antes que me hable de la impunidad porque está don Antonio Bárcia desde Intibucá don Antonio buenos días don Antonio buenos días licenciado mire yo veo su programa todos los días pero hoy están tocando un tema muy importante hablo de aquí de Intibucá mire nosotros tenemos un caso en nuestra familia que una sobrina ya desde que se juntó con su pareja ha sido violada yo creo que ella no es menor de edad pero sí ella ha sido violada prácticamente a los ojos de todo el mundo ¿verdad? y lo que quiero saber es dónde podemos hacer una denuncia porque cuando vamos a Intibucá nos mandan a Santa Rosa nos mandan a San Pedro nos mandan a Tegucigalpa y nadie nos para a bola porque como el marido de la cipota es un policía entonces nadie nos atiende entonces yo que quería que me ayuden pues que me digan a dónde podemos ir Sí ¿Quién le contesta? Sí, bueno pues menciona que ha acudido a instancias que nosotros pudiéramos sugerirle no menciona quizás el Comisionado Nacional de Derechos Humanos también que es un organismo pero no es competencia no es competencia pero puede hacer una denuncia puede incluso ir al Ministerio Público a la Fiscalía de Juiciamiento de Funcionarios de Empiados Públicos si ellos le están negando el derecho a recibirle la denuncia porque la misma constitución de la República ya usted le concede ese derecho ¿verdad? de poder hacer la denuncia correspondiente en cuanto a lo que hablábamos anteriormente también no solo es el hecho de enviarla a poner una denuncia lastimosamente nos dice que ya no es menor de edad ya no es parte de la competencia de DINAF pero como ser humano como persona como ciudadana también tiene derecho a que le respeten su integridad si me decía la impunidad si le decía que el otro gran problema bueno y eso que habló ella perdón es impunidad exactamente le decía que el otro gran problema que tenemos en el país es que en cuanto por ejemplo hicimos un estudio hace tres años específicamente sobre el caso de de femicidios o feminicidios y ahí se llegaba a la conclusión que solo un 7-6% de los casos se resolvían ¿verdad? todos los casos demás aparecen en una gran impunidad entonces ¿cuál es el problema? nuestra legislación penal a fin de cuentas una de las finalidades es ¿verdad? el poder servir de ejemplo el poder ser un método disuasivo para cometer ilícitos y entonces de decirle ok si usted comete una infracción penal en este caso un abuso sexual usted tiene una pena que cumplir pero cuando en este país ¿verdad? solo de los delitos sexuales creo que a Minel del Ministerio Público un 10% se resuelven entonces eso le da una posibilidad de que el agresor pueda sentirse ¿verdad? a sus anchas en libertades porque a fin de cuentas ¿verdad? no va a ser juzgado en todo caso ¿verdad? o darle ahí conste que fíjense que aquí están las compañeras que saben que la mayor parte de los casos de abuso sexuales se sabe que es una persona conocida ¿verdad? generalmente alguien de la de la misma familia ¿verdad? o de la o de la escuela o alguien que tiene un contacto directo con con los menores ¿verdad? aún así ¿verdad? el índice de impunidad es bastante bastante alto y eso ¿verdad? no está llevando el mensaje que quisiéramos tal vez a nivel de legislación penal ¿verdad? de ser un disuasivo de cometer todo esto voy a voy a y regreso ¿verdad? a lo que hablaba ¿verdad? en el trabajo ahí con hombres que hemos sido criados también ¿verdad? y hemos sido formados en esto de ver a veces de tener y ver a nuestros a las mujeres en primer lugar después a los menores que son las son los grupos más vulnerables que existen de verlos como un trofeo ¿verdad? y se nos enseña que el hombre es un marcador de virilidad del hombre ¿verdad? es el ser mujeriego el tener varias mujeres el tener muchos hijos ¿verdad? y a veces no podemos manejar y manejamos por eso de una manera tan distorsionada y ahora tenemos y nuestros jóvenes y todos tenemos ahora con las redes y en un simple celular se puede bajar fácilmente pornografía ¿verdad? se pueden bajar series juegos y lo demás que realmente ¿verdad? denigran ¿verdad? la dignidad de las de las mujeres ¿verdad? y de los menores de mi un minuto Ángel Rodríguez está desde Catacama Don Ángel buenos días buenos días sí estoy bien del programa ¿verdad? y creo que los seres humanos están inventando leyes y más leyes y más leyes pero verdaderamente para tener una educación más adecuada ¿verdad? a los seres humanos pero verdaderamente la misma ley que han creado le han quitado el derecho a los padres de darle una buena educación como antes mire yo tengo 66 años de edad ya soy un viejo y tuve una edad muy adecuada los padres si era varón el papá educaba a su hijo en la manera más adecuada hasta para el matrimonio cuando iban a tener como dicen una relación los preparaban en todas las obligaciones que el hombre tenía que tener para con su mujer como también la madre a sus hijas y eso de los celulares mire yo soy cristiano soy conocedor de la palabra y creo que hay dos cosas que la gente se está olvidando y las iglesias evangélicas no tienen apoyo de parte del Estado de Honduras como que las han hecho a un lado y nosotros hemos rescatado mucha gente muchos delincuentes que ahora están siendo cristianos la educación empieza en nuestros hogares no son los gobiernos los llamados a educar a nuestros hijos porque ellos no son los que vienen a engendrar los hijos de nosotros somos nosotros los padres en el cual estamos obligados a educar a nuestros hijos en el hogar y a enseñarlos a tener obligaciones desde pequeños pero eso la misma ley que ha creado el hombre le está quitando a los padres de familia que educan a la niña a que pueda barrer a que pueda lavar sus platos donde come le quitan al niño que pueda hacer algo también que el padre le enseña a sembrar un grano de maíz un grano de fijol todo eso la misma ley del hombre nos ha quitado todo eso y todos los niños ahora luego consiguen un celular uno de alcahueto de padre alcahueto también comprándole celulares hasta caros para que vivan como dicen ahí pegados en el celular haciendo cuantas cosas mandándose sus partes porque tanto la mujer como el hombre se han pervertido de una gran manera pero los únicos culpables somos los padres de familia para empezar los padres de familia no es el gobierno no son otras personas las mismas autoridades nos están los han quitado el derecho a los padres ahora nosotros los padres estamos gracias por su llamada quisiera hacer un comentario si me permiten porque este espacio es muy importante la verdad para como institución también darnos a conocer para que la gente sepa cuál es el trabajo que DINAF está haciendo y base a lo que se mencionaba hace unos momentos DINAF si trabaja 24 horas al día verdad por si se piensa a estas alturas que solo damos una atención de oficina de 8 a 4 no en el caso de la dirección de niñez adolescencia y familia en las 6 oficinas regionales a nivel nacional se trabaja 24 horas al día todos los días y todas las horas son hábiles para nosotros en cuanto a la atención de los niños trabajando los que salen a las 4 a las 4 ya está entrando el siguiente grupo que sale hasta la mañana porque se hacía mención que no se trabaja las 24 horas al día DINAF si está trabajando las 24 horas al día y si ha habido un aumento a la estadística pero tampoco es menos cierto que ha habido un aumento también a los arrestos a las noticias de que se están capturando a estas personas y eso como sea también es una voz que se corre es una voz que debe ser escuchada por aquellos que están agrediendo que están lastimando violentando el derecho a la integridad de estos niños para que se pongan alertas de que la justicia en cualquier momento llegará porque tampoco podemos vivir conformados a que no se hace justicia la justicia deberá hacerse las leyes están para cumplirse y para obedecerse la última instancia a la que nosotros acudimos porque se mencionaba también que es el niño que es abusado que es víctima agarrarlo ingresarlo en un hogar no es así nosotros como dirección de niñez adolescencia y familia podemos dar constancia que trabajamos en base a lo que la ley nos está ordenando el artículo 150 inciso desde el código de la niñez adolescencia y familia ya nos hace mención que la última instancia a la que tenemos que acudir como media de protección es institucionalizar al niño para nosotros primero es la familia ya sea el núcleo familiar la familia extendida en algunos casos y si a veces se toman medidas de protección inmediata es también dándole secuencia y dándole apoyo a los procesos investigativos que están llevándose a cabo en el ministerio público que es el que persigue la acción penal una pregunta que hacen anteriormente que no se dio respuesta si hace capacitaciones en los centros educativos constantemente se están llegando las solicitudes y se están desplazando equipos multidisciplinarios a dar capacitaciones acerca de de estos temas relacionados a la protección de la niñez me era necesario hacer estas aclaraciones para que se pueda tomar en cuenta del trabajo que se está haciendo actualmente se está trabajando también en la instalación de un sistema nacional de garantías a los derechos de los niños trabajando en reuniones también para poder activar ya el subsistema nacional de protección que es el que nos va a activar esa ruta del paso a paso y es el que nos va también a dar esa corresponsabilidad que tenemos todas las instituciones en el marco de que cada una sean delimitadas en sus roles en sus competencias y cada uno podamos abonar ese granito de arena a la protección de los niños creo que aquí se trata de ser propositivos de ser determinados y de no bajar la guardia de no dejarnos intimidar por estadísticas por incrementos sino que eso sea nuestro motor que nos impulsa a seguir trabajando y a dar cada día una mejor respuesta a cada niño niña que ese es el llamado y nuestra misión y nuestra visión que tenemos yo quería abonar yo quería abonar a lo que mencionaba la abogada Keila DINAF específicamente el programa de protección y restitución de derechos trabaja igual que todos los empleados 24-7 todos tenemos la plena conciencia de que en el momento en el que se nos llame para cualquier emergencia debemos estar a disposición nuestra directora ejecutiva la abogada Loli Salas nos ha dejado muy en claro la labor tan importante que nosotros tenemos y también mencionar algo no el hecho de tal vez manejamos una mala información una información incorrecta cuando un niño se va a recuperar que generalmente es por una llamada de emergencia y lo menciono porque yo personalmente lo he hecho he ido a recuperar niños que en un momento se presenta una denuncia que el niño está siendo abusado está siendo vulnerado sus derechos inmediatamente el niño se va a recuperar en un proceso de 72 horas menor a 72 horas que serían 3 días el niño se lleva a un centro de protección temporal si es que en ese momento no se encuentra algún familiar porque puede ser a altas horas de la noche como mencionaba la licenciada Ismaña entonces el niño se lleva a un centro de protección temporal que cuenta con las condiciones que cuenta con las condiciones salubres de protección existen personas que están al tanto de los niños pero de igual manera solo se maneja por 72 horas mientras se realizan las investigaciones y se encuentra un recurso idóneo que es aquel familiar que puede hacerse cargo del cuidado de este niño claro que no solamente se ah usted es el familiar a usted se lo vamos a entregar no se realiza lo que es un estudio social un estudio psicológico en donde se trata de indagar y de investigar la idoneidad de esta persona para hacerse cargo del niño claro está claro que no podemos realizar un estudio psicológico en una hora se realizan las pruebas pertinentes se realiza todo el proceso de interpretación y en el transcurso de este tiempo el niño está resguardado en un centro de protección temporal verdad de manera temporal como la palabra lo dice me dicen aquí perdone en 72 horas ya mataron al niño porque tanto tiempo no lo que se hace que quizás ella quiere manifestarles si el ejemplo que nos pone Ismania cuando llega a altas horas de la noche de repente la policía verdad se lo encontró en alguna situación entonces lo lleva a DINAF porque es el ente encargado DINAF está ahí a la hora que sea y si no hay un pariente si no hay un familiar de este niño si no hay un representante legal de este niño por supuesto que el Estado tiene que acogerlo y por eso se da la temporabilidad de 72 horas para movilizar todos los equipos técnicos y de campo para que puedan localizar a los parientes la familia dirección de este niño para que este niño pueda ser retornado a su núcleo familiar que esa es nuestra prioridad mientras el niño está resguardado protegido en un centro y como les reitero no se los estoy diciendo porque es un procedimiento que yo he leído es un procedimiento que yo personalmente he realizado entonces es muy diferente cuando uno tal vez lee el procedimiento de una institución pero realmente se los estoy diciendo que yo he realizado el procedimiento y de esta manera funciona entonces comprendo verdad realmente sería como quisiéramos tener una varita mágica y poder solucionar sería lo mejor porque nuestros niños y niñas lo merecen realmente y nosotros estamos obligados a velar por el derecho y por el bienestar de ellos sin embargo solamente queremos dejar en claro que la dirección de niñez, adolescencia y familia está trabajando estamos realmente comprometidos y a título personal se los menciono se los digo estamos comprometidos así el personal técnico trabajadores sociales psicólogos abogados son personas que realmente la DINAFE es una institución que desde que nació pretende mejorar y garantizar los derechos de los niños y desde el personal que trabaja en puestos más bajos hasta la directora ejecutiva todos tenemos el mismo alineamiento la misma ideología y la misma necesidad de proteger a los niños y de cumplir nuestra labor quisiera añadir una cosita a lo que ya mencionaba en el momento que el niño se recibe si se ingresan los centros de paso que tenemos instalados a nivel de país cuando se ingresan es porque no hay un representante legal obviamente por mandato ya el estado tiene que asumir esa responsabilidad sin embargo en ese mismo momento nosotros le damos el abordaje se hacen las coordinaciones con fiscalía con ministerio público y el agente o el oficial de DINAFE que está en turno o que está en funciones es el que va será el acompañamiento del niño si necesita por ejemplo que es remitido por un abuso sexual es el que va a medicina forense con el niño el que va haciendo todas las vueltas que haría un padre en ese momento por ese niño y si no hay familia entonces al momento de que el niño ya necesite sus horas de descanso de alimento etcétera es cuando lo lleva al centro de paso no es que se ingresa 72 horas y esperar que pasen no durante esas 72 horas se están agilizando y se están haciendo los movimientos respectivos en coordinación con los aliados estratégicos que tenemos y que trabajamos siempre conjunto que es en este caso según el tema la fiscalía de la niñez mencionando también de que en base a este tema cuando se da esta información más que todo es para aclararle a la audiencia a la ciudadanía de que si puede abocarse que en el DINAF tenemos porque recuerde que DINAF bueno ya son cuatro años pero aún todavía quizás pueden haber personas que no tienen en claro cuál es el papel y el rol que DINAF juega entonces es informarle que en DINAF se trabajan 24 horas al día que se le va a prestar la atención se le van a recepcionar denuncias ¿hay algún número donde pueda llamar la gente? claro que si tenemos el 2239 8029 es una línea donde la gente puede llamar y realizar sus denuncias 2239 8029 8029 ahí mismo le pueden remitir con un abogado para que le brinde la asesoría legal que en el momento requiera o necesite y decirles que ahí si usted llega si el niño tiene una situación de vulnerabilidad hay un equipo multidisciplinario dispuesto a atenderle hay un equipo que está dispuesto hay incluso instalado un equipo actualmente de respuesta inmediata que es la gente que está lista a movilizarse cuando hay emergencias no lo hacen solo por supuesto lo hacen en coordinación con la policía la DPI el Ministerio Público y se realizan estas coordinaciones para poder dar ese acompañamiento y esa respuesta un poquito solo para socializar el rol de DINAF y socializar también que la gente pueda tomar esa iniciativa de hacer denuncias que no tengan miedo que no viven esa desconfianza a la institución a la ley yo creo que llega un momento en que tenemos que confiar y esperar que lo mejor pase y que el niño pueda salir de esa situación no nos podemos acomodar a esto porque con esto estamos diciéndole al niño no importa papito mamita te abusan y no pasa nada yo no voy a denunciar porque nadie hará nada no hay que denunciar hay que alzar la voz hay que tocar puertas y hay que también hacer la presión que necesite en ese momento posiblemente la persona si es necesario para que puedan actuar puedan movilizar los casos no engavetar los expedientes sino que moverlos agilizarlos no porque llegue el ciudadano después de la denuncia a ver cómo va sino de oficio si bueno yo quería agregar algo y creo que hay una confusión en lo que dije porque yo no hablo de los niños que están en su casa y están siendo vulnerados sus derechos y agregar algo a lo que decía el abogado nosotros vivimos en un país donde no hay un estricto cumplimiento de la ley y no hay una protección como la hay en otros países por ejemplo países de norteamérica que por eso todo mundo emigra para allá donde el niño es prioridad para el estado y para cualquiera no importa si es la madre o quien sea pero allá el niño tiene educación comida y tiene todos los privilegios que puede que se merece como niño ese es el fin máximo del estado de Honduras y desgraciadamente aquí ocurre el índice de impunidad ahorita anda en un 98% estamos hablando que de los casos que son judicializados me decía un abogado también yo visito los presidios que del 50% de casos que están ahí hay un porcentaje como de un 35% en un estudio realizado donde se han ido por el mínimo indicio sin haber hecho una investigación y muchas veces caen personas inocentes condenados por casos de violación que jamás lo han hecho todo por llevar los casos muy rápido y llevarlos a juicio hay muchas personas que están privadas de libertad por delitos que no cometieron y porque agarraron al primero yo personalmente también llevé dos casos en acompañamiento con la policía y el DINAP y desgraciadamente uno de los casos de una niña que fue violada que fue llevada a una casa era como una casa de engorde que se pusieron las denuncias en el Cores 7 en la URI no nos quisieron tomar la denuncia porque dijeron que eso ya era potestad del DINAP cuando me parece incorrecto porque debía ser el Ministerio Público y la DPI sin embargo eso no es así uno no puede interponer una denuncia cuando la pone en su momento en el DINAP ya ha pasado un gran tiempo y estos niños son ya han sido abusados por mucha gente cuando esto ocurrió esta niña de la que le estoy hablando fue entregada a una familia sustituta que uno no conoce en qué lugar la llevan y posteriormente a los 6, 7 días la niña se escapó y apareció asesinada en un lugar la hija de una muchacha que vende en los mercados otro caso que fue emblemático y que fue muy muy notorio es el caso de Ana Paola Pizzati Ana Paola fue víctima de una persona fueron vulnerados todos sus derechos su niño se llevó a todas las instancias del DINAP y el niño fue entregado más bien al agresor hasta la fecha Ana Paola no recuperó a su niño y estas estas conductas y estas cosas que se están dando son en muchísimos casos donde el niño está siendo vulnerado muchos de los niños que andan en la calle que hoy están involucrados en actividades criminales en actividades delincuenciales el alto consumo de drogas de diferentes clases son niños que debería de ser el DINAP y el Estado los que deberían de estar ahí porque estos niños aunque estén en la calle y aunque andan cometiendo crímenes y todo esto deberían desde el primer momento estar atendiéndolos como víctimas o como menores en riesgo social y no esperar a que estos menores en riesgo social se conviertan en delincuentes como le llaman la otra palabra que usan bueno pero son ya infractores de la ley infractores de la ley pero el abogado decía algo muy importante estamos viviendo una época que hoy el niño hasta en la televisión ve pornografía hay canales por cables hay muchas donde los niños están ya a un a paso muy avanzado y muy acelerado incluso los comentarios que uno escucha a diario en los núcleos familiares ya no son los mismos comentarios de antes la escuela ya no tiene ni siquiera el interés de dar clases de moral y cívica ya ni siquiera ya no hay esa clase de moral y cívica en la currícula de los niños ya no los niños ya no van ni siquiera a la iglesia ahorita todos los niños en vez de estar pensando en que viene la semana santa que pueden ir a la iglesia mire es lamentable ver escuelas donde no hay una guitarra donde no hay ni siquiera este un medio un instrumento musical que hoy ha sido sustituido por una un parlante entonces todo esto esto que va ocultando los valores yo no pienso que se han perdido pero si lo van ocultando está acelerando un proceso de degradación del ser humano donde hoy el ser humano está más mecanizado metido en el internet metido en las redes sociales el internet se ha vuelto la familia sustituta desgraciadamente y el internet funciona mejor que cualquier organismo internacional no hay redes no hay tratados internacionales no hay políticas que los restrinjan el internet puede hacer y deshacer con las personas y con los niños lo que quiera y desgraciadamente es en los mismos centros de estudio en donde también los niños llevan el internet ahora le hablan del laptop en el internet ya la biblioteca que tradicionalmente uno visitaba la biblioteca ha desaparecido estamos hablando que hoy las bibliotecas son las laptops perdone los niños de 7 años hablan por FaceTime si ahora ahora si es los niños usan mejor el lenguaje tecnológico y está bien que vayan al día con la tecnología pero no puede sustituirse la educación tradicional verdad y estar el maestro ahora le dice me traes mañana 20 tareas del internet que muchas veces no crea que todo lo que sale en el internet es real hay cosas que son mentiras pero lo que está en la biblioteca con los libros con ese olor al libro con esa inclinación a los libros eso no va a ser sustituido jamás denme un minuto tengo a Catalina Baide desde Villanueva en San Pedro Sula Catalina buenos días buenos días que bueno que tocó lo que es el tema en educación mire está muy bueno todo lo que ella dice excelente defendamos nuestros niños pero hay niños en las escuelas de aquí de mi colonia se han llegado con cuchillos y son pequeños nueve diez años amenazada al profesor que se lo regaña le va a hacer algo entonces estamos hablando de que el niño tiene derechos y tiene deberes y también tiene restricciones porque entonces ¿cómo podemos educar a nuestros niños? si estamos haciendo lo mismo ellos nos amenazan a los adultos debido a que tienen derechos pero el niño tiene deberes obligaciones entonces sería bueno que ustedes como organización el mismo apoyo que se le den si bien ya van a contestar solo voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana continuamos vamos a la parte final abogado sobre lo que han comentado ellas los televidentes si creo que comparto verdad con las compañeras de DINAF es una tarea de todos a nivel en primer lugar del estado como garante de las políticas públicas a favor de la niñez las organizaciones no gubernamentales los ciudadanos nuestras escuelas nuestra educación creo que somos todos los garantes de tratar de defender los derechos de los niños y educarlos de la mejor manera mucho se ha estado viendo que muchas de las participaciones van en esa vía de que la educación comienza ahí en el hogar pero precisamente también tenemos que empezar también a proteger desde ahí desde el hogar si lo normal en nuestro país son las familias monoparentales es decir que es la mamá o la abuela la que lleva la cabeza del hogar porque necesitamos también una paternidad y apostarle también y hacer todo un trabajo con una paternidad más responsable pero también más afectiva más comunicativa que nos ayude a poder proteger a nuestros niños de todo este tipo de abusos sí pues mencionar también que parte de las actividades que actualmente realiza DINAP es el patrullaje en calle ¿tiene presupuesto DINAP? ¿un buen presupuesto de verdad? o bueno no hay medicina en hospitales ¿cómo está DINAP? tenemos un presupuesto reducido realmente ¿verdad? y por lo mismo quería también agradecer a todas aquellas instituciones iglesias instituciones internacionales familias hondureñas que realmente lejos de ver solamente juzgar como la problemática que estamos viviendo están apoyando también actualmente estamos certificando familias de protección temporal que son aquellas familias que tienen la voluntad tienen el gran corazón de ayudar a estos niños y niñas que actualmente están en situación de orfandad en situación de abandono estamos certificándolas llevan un proceso muy amplio de evaluación psicológica evaluación social pero realmente existen familias y eso es algo muy bonito que yo quisiera rescatar en este momento existen familias que tienen esa voluntad de ayudar y son familias que tienen hijos pero que ya están grandes pero que sin embargo quieren ayudar a un niño pequeño quieren ayudar a un niño que ha sido vulnerado sus derechos entonces lejos de observar lo malo estas familias están brindando sobranito de arena también para ayudar y para ser un poco el remedio a este mal que nos aqueja también agradecer a las organizaciones internacionales gracias a ellos hemos podido realizar un sinfín de labores de gestiones no quiero desconocer todo este apoyo que hemos tenido también de las iglesias y de otras instituciones como ya lo mencionaba y también informar que en la parte de los niños que están en abandono se está realizando hay una fuerza de tarea que también estamos trabajando en ello porque existen como bien lo mencionaba la licenciada existen niños en orfandad existen niños en abandono niños que no tienen quien por ellos entonces ya DINAP desde ya está trabajando bueno desde el año pasado estamos trabajando en ello en una fuerza de tarea que nuestra directora ejecutiva nos ha asignado también y que ha asignado a personas que realmente estamos comprometidas con el trabajo y que realmente sabemos para que de verdad estamos en nuestros cargos en la dirección de niñez adolescencia y familia si licenciada bueno yo tengo tres puntos muy claros en esto y una es que nosotros no podemos estar viviendo una conducta o una cultura estilo Europa o estilo de Francia o que se yo Norteamérica porque estamos a largos pasos de alcanzar ese estatus pero estamos los padres deben de tener mucho cuidado con la música y con las películas especialmente la de Walt Disney que en los últimos días están tomando en consideración en las películas de niños la homosexualidad como un patrón muy normal en la cultura y creo yo que eso es muy delicado es un arma de doble filo porque estamos viviendo en Honduras donde todavía no estamos preparados para eso otra cosa pienso yo que es muy importante que el estado de Honduras asuma el papel que le corresponde sabemos muy bien que la policía que el DINAP no va a proteger o no va a cubrir las necesidades carenciales que tienen los niños solo lo puede hacer el padre y la madre pero no podemos dejarle la obligación al estado de Honduras y cargárselo a la iglesia y a las ONGs nacionales e internacionales porque en este caso las ONGs no pueden ser señaladas a nivel mundial y castigadas ellas hacen un esfuerzo quien va a ser en algún momento sancionado y castigado internacionalmente es el estado de Honduras por no hacer lo que tiene la obligación de hacer eso es un derecho de todos los hondureños y me voy a referir a lo que la señora mencionó los niños que chiquitos están llegando con armas a las escuelas y están sometiendo a los profesores a los padres de familia a sus mismos padres niños de 3 4 años que no deben de estar fuera del ojo del DINAP estos niños son prioridad ahorita estos son los factores de riesgo que no protegemos y que es obligación del estado quitar esas armas y darles cambiarlos por libros por comida que se yo pero estos niños que andan con armas en las calles son en reiteradas ocasiones abusados por diferentes personas y muchas veces las organizaciones criminales hacen uso de la violencia hacen uso de otras herramientas para poder reclutar a estos menores y poderlos involucrar en organizaciones criminales y es más fácil que darles comida darles un arma que usted estaba hablando hace poco en este programa también del desarme pero estas armas no son controladas de hecho están en las manos de nuestros niños hoy y pienso que el DINAP debe de poner sus ojos también en esta población tan vulnerable que el día de mañana van a ser los delincuentes que van a ir a ingresarse a las tolvas o donde sea sin que nadie les dio la educación necesaria para poder cambiar la vida abogado lo vi que le estaba poniendo mucha atención a lo que ella decía si es porque definitivamente en el país generalmente el año pasado teníamos una discusión verdad en la cual nunca supimos y esperábamos que por lo menos varias organizaciones del estado entre ellas el DINAP se pronunciaron cuando se hablaba del intento de bajar la edad punible verdad para porque decían que los menores precisamente estaban en esas conductas violentas verdad y que muchos de los crímenes más espantosos o espeluznantes que había en la sociedad eran cometidos a veces por menores verdad entonces y se hablaba de esto verdad y yo creo que no es eso debemos de apostar por otras cosas verdad por en primer lugar por los menores infractores en los centros donde se donde son pues puestos a disposición verdad para cumplir ahí esas sanciones no están realmente cumpliendo la labor que deberían de hacer verdad con ellos entonces es de ponerse a trabajar en eso y en otra parte verdad decir que tenemos leyes y tenemos y lo que debe de buscarse verdad es la pues la reeducación y la reintegración de todos estos muchachos que están en esos centros verdad de allá entonces de buscarlos pero generalmente nosotros como sociedad lo que buscamos verdad es ser más duro con las penas verdad más duro con esto verdad cuando tenemos que como lo decía muy bien la compañera acá tenemos que buscar más bien ver cómo educamos a esos muchachos si me veía usted también ahí interesado verdad y cuando me decía ahí con esto porque así hay otros temas verdad que no queremos entrar verdad pero entonces cuando se hablaba pues ella de lo de Disney verdad y lo de las películas entonces creo que son otros temas que también tenemos que empezar a a darle verdad y ver la manera en la que vamos a educar nuestros niños pero creo que también la en respeto a la diversidad verdad tiene que ser uno de las de los principios que tenemos que empezar a trabajar también con nuestros con nuestros menores bien quiero agradecerle a los cuatro por su participación a la gente que ha llamado disculpen no pude pasar todas las llamadas también a la gente que por las redes sociales y el whatsapp me ha estado enviando mensajes vamos a empezar con con la psicóloga Ninoska Alfaro sus recomendaciones a la población pues finalmente verdad recomendarles a todas aquellas personas que tienen a su cuidado nuestros niños y niñas mencionarles estas características que ustedes tienen que identificar en ellos y que por favor seamos muy minuciosos que seamos muy atentos a estos signos que pueden presentar un niño una vez que está siendo víctima de abuso tiene dificultad para caminar o para sentarse no le gusta al niño cambiarse para realizar actividades como ejercicio o alguna otra actividad que necesite que se cambie de ropa experimenta una dificultad o una diferencia en lo que es el apetito ya come menos aparte de los signos conductuales como es tal vez ya no realiza las actividades que anteriormente le gustaba realizar muestra un conocimiento aparte un conocimiento del área sexual o de educación sexual que excede de la edad evolutiva en la que se encuentra tiene acciones como por ejemplo levantar la falda a las niñas o tocar a otros niños de manera indebida por supuesto si existe un embarazo o una infección de transmisión sexual generalmente antes de los 14 años también mucha parte de somatizaciones dolores que no tienen una explicación médica entonces estemos atentos a estos signos por favor y realicemos la denuncia la dirección de niñez adolescencia y familia está abierta para recibir sus denuncias así que por favor trabajemos en conjunto y más que todo por nuestros niños y niñas que es lo que realmente en esta mañana importa ¿Dónde está ubicado? La dirección de niñas adolescencia y familia está ubicada en la colonia Ubuya frente al puente a desnivel es que no pesta a más esa Bien, gracias Abogado No, decir que todos nosotros tenemos una labor desde nuestra trinchera ustedes desde el periodismo y desde estos medios de comunicación el DINAF como ejecutor de políticas públicas las compañeras como defensoras de derechos humanos el compañero bueno mi persona como persona que trabaja con hombres tratando de hacer cambios en las conductas de ellos ¿verdad? y aunar esfuerzos ¿verdad? para poder detener esto creo que estamos en una según los datos y las estadísticas que tenemos ¿verdad? no estamos solo en una crisis política ¿verdad? entonces estamos en una crisis también ¿verdad? en cuanto a los comportamientos sexuales hacia nuestros menores ¿verdad? ante el número el incremento de embarazos nos dice que hay una tarea que tenemos que tomarla de frente con los medios que tenemos y desde la trinchera que tenemos ¿verdad? para dejarle algo a nuestras yo creo que nosotros nos debemos a las nuevas generaciones y ya hemos perdido una generación que fue la generación aquella que nos agarraron todas las las maras ¿verdad? y las pandillas entonces pero tenemos el papel de jugarles y de darles una hondura mejor a toda nuestra niñez y adolescencia gracias al abogado Oscar Puerto por su comparecencia esta mañana él también es experto en masculinidad de eso hablábamos anoche con Alexander bien ¿qué piensa Ismania? ¿qué le deja a la población? bueno yo me voy a dirigir a los niños que rompan el silencio que no tengan miedo que denuncien que denuncien que denuncien y si no les toman su denuncia debe de ser puesta en el ministerio público o en la policía ese es el ente encargado de recibir las denuncias para que puedan ser sometidas a las instancias judiciales necesarias al estado de Honduras que asuma el rol que le corresponde y que empiece a trabajar en políticas preventivas en políticas disuasivas a través de los medios de comunicación y en programas de rehabilitación como lo prometió el señor presidente en su discurso en los últimos días solo la represión no funciona las mujeres que viven en sus casas los hogares matricentristas estos pues lo más que pueden hacer ser amigos de sus hijos porque el no ser amigos el no acudir a la iglesia la iglesia en eso juega un papel muy importante más que el papel que puedan ejercer los derechos humanos la iglesia debe convertirse en el amigo que escucha al niño cuando no lo escucha el padre o la madre y la madre debe de perder el miedo que si un hombre le está abusando a su niña y tiene miedo a quedarse sin el hombre que escoja que el niño es primero y su niña es primero y los niños que aprendan a decir sole que sole es una palabra que la usan de defensa personal que no pueden ser tocados que no pueden ser ultrajados y que empiecen a aprender autodefensa al menos con su vocabulario y a decir y no importa que sea el maestro porque muchas veces los maestros agreden verbalmente como lo decía la doctora agreden físicamente también pero para eso está la autoridad competente que es la policía nacional y el ministerio público no hay otro ente para eso le agradezco su comparecencia esta mañana bien abogada Keila Herrera bueno me encantaría cerrar a mi pues haciéndole un llamado también a los padres necesitamos estar muy alerta continuar en esa alerta de cuidado de compromiso hacia los niños estar viendo estas señales leer un poco acerca de esto preguntar acerca de esto acercarse a los centros de salud más cercanos ahí hay personal que puede capacitarle en estos asuntos también por si usted tiene alguna duda y poder nosotros llevar a cabo esta medida preventiva reiterar también el compromiso no solo de la dirección de niñez adolescencia y familia sino el compromiso del estado de Honduras a seguir generando políticas preventivas como lo ha hecho hasta este momento por medio de la DINAP son cuatro años en los que nos ha tocado levantar de los escombros una institución que había perdido la credibilidad y por eso yo le digo a usted que nos está viendo que nos está escuchando sea un generador de esa política de esa cultura perdón de la denuncia llame, denuncie sea esa voz para cada niño para cada niño para cada uno de ellos que están siendo vulnerados estamos tocando temas también aparte del abuso hablando cuando las maras y las pandillas hacen la vinculación y el reclutamiento este ya es otro tema pero no es menos importante y debemos prestarle atención a esto recordando que la dirección de niñez adolescencia y familia tiene un papel rector y promotor de estas políticas públicas pero también hay una corresponsabilidad de otros organismos que trabajamos en conjunto y coadyuvamos muchos esfuerzos hay muchos tipos de vulneración que se han mencionado la dirección de niñez adolescencia y familia todos los días trata de dar una respuesta a cada niño informar cuáles son los tipos de vulneración se hablan de casos quizás en los que no se da respuesta no solo en DINAP sino en otras instituciones pero es porque no son competentes y tampoco nosotros vamos a irnos más allá de nuestras competencias porque con esto le quitamos valor y esfuerzo a lo que realmente es nuestro mandato institucional que es proteger y garantizar los derechos de cada niño o de cada niña si hay niños que están escuchando este programa también incitarles a que denuncien que hablen que se expresen que no callen que no tengan miedo y nosotros como sociedad porque todos formamos parte de ella generar ese compromiso también de ser entes protectores de ser esas personas que vamos a estar ahí pendientes con ese ojo de alerta para proteger a cada niño a cada niña generar esa conciencia de que todos debemos de tener de que no solo el abuso es un tipo de vulneración hay muchos tipos de vulneración que nosotros debemos evitar para cada niño y cada niña porque al final de todo estos niños van a crecer y serán los hombres y mujeres que tendrán en sus manos el sacar adelante a nuestro país son las generaciones a futuro los que van a administrar en este lugar no solamente el dinero el crecimiento y desarrollo sino que también la justicia defendamos los niños cuidemos los niños no perdamos la fe no perdamos la esperanza no perdamos la confianza no importa si muchos dicen no se dice no se hace pero yo le digo hoy a usted tenemos un compromiso yo que todos los días estoy detrás de un escritorio trabajando en pro de los niños y sé de mis compañeros y del equipo que está trabajando hay un compromiso hay un compromiso para defender y proteger a cada niño cada niña de nuestro país no deje que otras personas silencien su voz quitándole la esperanza hay leyes y las leyes tenemos que luchar porque se cumplan si no se están cumpliendo pues nosotros tenemos que presionar y promover el cumplimiento de estas leyes no podemos perder esa confianza no podemos perder esa esperanza creamos que podemos ir a un mejor término a un mejor país creamos que podemos desarrollar y podemos disipar todos estos tipos de escenarios en los que nuestros niños se ven lastimados también reiterarles que hay una línea en la que ustedes pueden contactar es el 911 es todo un programa donde incluso es un número fácil de aprendizaje para los niños pueden marcar el 911 si se encuentran en una situación de emergencia ahí hay psicólogos hay médicos hay abogados ahí tienen todo un equipo multidisciplinario para poder hacer los abordajes las intervenciones y poder acudir también a esos llamados de emergencia porque el estado de Honduras si tiene un compromiso si le importan los niños y estamos trabajando en pro de ellos cuál es el número cuál es el número de DINAD 2239 8029 2239 2239 8029 línea para que usted pueda hacer sus denuncias y entre todos demos una respuesta y una protección efectiva a cada niño y niña de Honduras bien gracias a mis cuatro y tres invitadas y un invitado gracias alguna vez me reclaman que solo vienen hombres hoy la mayoría eran mujeres abordamos el tema en el alza en el abuso sexual y los embarazos menores el tema del DINAF y pues la reacción de la gente ha sido muy buena al escuchar este tema ojalá tenga apoyo también el DINAF de parte de las autoridades del gobierno y como decía también aquí Ismania pues se cumplan con las promesas que recientemente hizo el presidente Juan Orlando Hernández buenos días esto fue la entrevista con Raúl Valladares y